Marta Frances es una gran especialista de paratriatlón, una disciplina que combina ciclismo, atletismo y natación, con la que consiguió el oro en la Copa del Mundo de Alandra 2020, el bronce en la Copa del Mundo de Banjoles 2019 y el Campeonato de España 2019 y 2020. Cuando tenía 16 años, Marta fue diagnosticada de un tumor junto al cerebelo. La operación salió bien y pudieron extirparlo, pero a consecuencia de la cirugía, en un primer momento perdió casi íntegramente la movilidad corporal. El equipo médico no le aseguraba que pudiera volver a caminar, pero lejos de rendirse no solo volvió a hacerlo, sino que volvió más fuerte que nunca. La primera operación fue insuficiente y tuvo que someterse a una segunda para que pudiera limpiar bien la zona donde estaba alojado el tumor. Por desgracia, su cuerpo no reaccionó bien después de la intervención, dando lugar a que el postoperatorio fuera largo y muy duro. Al principio estuvo tetrapléjica durante un tiempo en el que apenas podía mover los ojos y la boca. Marta tuvo que aprender de cero no solo a caminar, sino también a hablar, leer y escribir. Sin embargo, rendirse no era una opción. Por ese motivo, decidió perseguir y conseguir su sueño y estudió INEF en la Universidad Politécnica de Madrid, superando las mismas pruebas físicas que el resto de aspirantes, ya que su discapacidad no llegaba al 33%. ¿Cómo lo consiguió? Preparándose durante un año y medio con un entrenador personal. A raíz de esto, nunca abandonó el deporte. Hoy, su sueño es participar en las paraolimpiadas y para ello entrena todos los días en dobles y triples sesiones, ya que su meta es París 2024 y la tiene al alcance de su mano. Por todos estos momentos de superación y la radiante sonrisa que luce Marta allá donde va, a pesar de haber vivido experiencias tan difíciles y su incansable esfuerzo y positividad infinita, podemos apostar a que lo conseguirá. ¡Gracias!